A saltar, ha robado una sonrisa y ayer se llevó el alma de la carretera que pasa a fugar. Igual que mi figura por las calles de esta ciudad y filmando un estribillo, filmé a la libertad, una carta de amor con mi nombre y apellido escrito por detrás. Espero que tenga tiempo de contestar.